Así es, ya estamos listos en Viva la Cocina y cocinar es un acto de amor, demuéstralo con Mazola, precisamente porque ellos no dejarán nada en sus platos. Con Mazola no estás sola y si quieres garantizar ese sabor delicioso y ese cariño especial a toda tu familia, pues sabes precisamente que con Mazola no estás sola. Chefecito, buenos días. Buenos días. Ya está viendo usted precisamente imágenes de nuestra cocina en vivo y en directo y mire, yo hasta uniformada estoy porque definitivamente que sí, Mazola nos acompaña en este segmento. Chef, buenos días, que vamos a cocinar. Vamos a hacer una receta bastante práctica, muy colorida por cierto, es un pescado al papel en una ensalada de mango. Ingredientes que están de temporada que todavía podemos encontrar y que estoy seguro que esta receta nos va a servir muy bien para esta semana. Se escucha muy romántico, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver entonces. Chef, ¿qué necesitamos para realizar esta receta? Bueno, si quieren vamos con los ingredientes, nos vamos a ir a ver los ingredientes que necesitamos, ¿sí? Y así pues estamos listos con eso. Muy bien, los vemos ya en pantalla y precisamente para poder realizar este pescado al papel con ensalada de mango, usted va a necesitar una libra de filetes de pescado blanco, hojas de papel encerrado o aluminio, una cucharadita de orégano, un cuarto de taza de vino blanco, dos dientes de ajo, dos ramas de romero que huele delicioso, tres cucharadas de aceite, sal y pimienta. También necesita un mango, una cebolla morada, un chile pimiento, una pera, media taza de jugo de naranja, un limón, cuatro cucharadas de aceite, un cuarto de cucharada de jengibre y tres cucharadas de cilantro. Con todo esto, usted va a poder llevar a cabo esta increíble receta. Bueno, vamos a arrancar. Empecemos, chafecito. Vamos a comenzar con nuestro pescado, que va a ser la base de nuestro plato del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar papel encerado, papel mantequilla, como le queramos llamar, papel aluminio. Lo importante es que soporte el calor, porque lo podemos hacer en el horno o en el sartén, ¿sí? Voy a colocar una hoja, en este caso la corté un poquito más grande que la pieza de pescado que tengo, que si ustedes quieren puede ser pollo, puede ser un poco de cerdo también. Lo que voy a hacer es colocarlo acá. Voy a colocarlo acá y lo voy a comenzar a saborizar. Acá, de igual manera, esto va a ser opcional, lo que ustedes quieran y lo que ustedes tengan en casita. Podemos utilizar un poquito de orégano para darle un poquito de sabor, un poquito de aroma, ¿sí? Vamos a agregarle un poquito. Vamos a agregarle un poquito de romero, que puede ser en polvo, puede ser fresco. Vamos a agregarle un poquito de aceite, que la idea es que también me ayude a que suelte un poquito de esa salsa tan rica que se va a soltar al momento de hacer nuestro pescado al horno. Claro, hay algunas elecciones, a veces, de repente, de las mismas personas que nos ven en casa, de alguna mezcla de sabor en especial o alguna sal que trae algo distinto, por ejemplo. Entonces, sí es bueno esta receta que nos da esa opción de ser creativos en la cocina. Correcto. Acá, como les digo, no hay ninguna base de sabores. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Le voy a poner un poquito de pimienta. Ustedes le pueden poner un poco de curry, un poco de curry en polvo, un poco de pimentón español, si ustedes quieren, de algún momento. Acá tengo un aceite que se hace con una taza de aceite por una taza de albahaca. La licuamos y es algo que podemos tener como un dip o como una marina. A ver, repítanos, repítanos bien esa receta, mi querido chef. A ver, es una taza de aceite con una taza de, puede ser perejil, puede ser cilantro, albahaca, romero. Y vamos a tener un aceite saborizado que me va a servir en cualquier momento, porque de pronto compré fresca la hierba. Un poquito, lo que sea, y le podemos poner eso precisamente. Correcto. Me encanta. Hasta un panito, ¿sabes? Hasta un panito, ¿sabes? Lo metemos al horno. Queda muy, muy bien. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a comenzarlo a cerrar. La idea es hacer una bolsita, no presionarlo. Entonces, lo voy a jalar un poquito. La idea es cerrar los bordes, ¿sí? Lo voy a poner por acá. Voy a comenzar a cerrar. Y la idea es ir presionando. De regreso, digamos. De regreso. Ok. Presionar para que automáticamente se vaya cerrando, ¿sí? Muy bien. Lo interesante o lo bonito de estas bolsitas es que las puedo dejar en el congelador con todo y el pescado. Se sigue saborizando el pescado. Y luego, pues directamente del congelador, al horno o a la sartén. La clave es no sacarlo de la bolsa. Correcto. ¿Verdad? Para que logre como estar compacto con todo ese mix de sabor que nosotros en esta oportunidad, pues le estamos sugiriendo algunos ingredientes. Pero ya el chefcito nos dijo que también nos da carta abierta a colocarle alguna que otra especie o sabor especial que le guste a la familia. Y precisamente con eso que nos está mostrando el chef, como él está terminando ya de agregarle incluso el vino a la bolsita que hemos preparado. Y como ven, pues no se sale por ningún lado porque está perfectamente sellada con la técnica que nos acaba de explicar para que usted sepa hacerlo en casa. Así es. Vamos a ver cómo va. Se recuerdan que lo que hicimos fue colocarlo en papel encerado, mantequilla o aluminio, lo que tuviéramos en casa. Un poquito de hierbas, un poquito de grasa, en este caso un poco de aceite, un poquito de vino blanco que puede ser también un poco de jugo de limón o una naranja. Y la idea era cerrarlos para generar unas bolsitas y generarán vapor. Vamos a ver cómo va. Ay, ahí está listo. Se va inflando entonces. Se van inflando. Esa señal de que... Correcto. Se van inflando porque lo que queremos es generar un poco de vapor y se cocina el vapor con las hierbas, con las especias. Sí, de pronto se van a ir bajando, pero es señal que ya están listos para consumirlos. Por eso es tan importante la técnica del dobladito que nos mostró, ¿no? De hacerlo precisamente como muy específico, regresando hacia la carne que vayamos a utilizar para hacer esta receta. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar con nuestra ensalada, que por acá tenemos un poco de vegetales y un poco de verduras. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Tengo un poco de mango cortado. Puede ser un mango que está verde, que está un poco maduro, el que a ustedes les guste. De pronto puede ser un poco de piña también, no hay ningún problema. Tengo por acá un poco de cebolla morada, que puede ser un poquito de cebolla blanca también. Podemos pasarles de un procesador si nosotros queremos sin ningún problema. Tengo por acá un poco de chiles pimientos y chiles morrones. Lo único que hacemos es llevarlos al horno mientras está el pescado y dejar que se cocinen un poco para poderles quitar la piel. Claro, que se ponen como suavecitos, pero no completamente destruidos, por decirlo de alguna manera. No sé cuál es el término para utilizar, pero sí que estén lo suficientemente suaves como para que de manera natural se le despegue la piel, ¿verdad? Correcto. Podemos agregarle un poco también de ajo a esto, que nosotros queremos sin ningún problema. Qué rico. La idea es ir alternando sabores y alternando colores. Tengo por acá un poco de pera también, que le va a dar un poquito de sabor, un poquito de textura. Hay frutas que en lo personal me gusta dejarles la piel, solo las vamos a lavar muy bien, las vamos a desinfectar y dejarles la piel para aportar un poco más de fibra a nuestra ensalada. Y la pera es súper buena para eso porque de verdad que no solamente es jugosa, sino que verdaderamente, aunque uno no creyera, la cáscara no se siente tan molesta al paladar cuando se está comiendo y acompaña muy bien. Es como el pepino de las frutas. Yo lo veo siempre como el pepino, que es muy noble y se adapta a los sabores. Correcto. Nosotros en esta ensalada podemos agregarle también un poco de pepino, ¿por qué no? Un poco de zanahoria, un poco de champiñones, si nosotros queremos. La idea es encontrar ese sabor que a nosotros nos gusta y obviamente todos los ingredientes que nosotros tengamos en casita, irlos mezclando y encontrar una infinidad de combinaciones. Vamos a ponerlo por acá. La idea es que esto sea algo fresco. Nosotros esta ensalada la podemos dejar un día en el refrigerador para que se macere o que todos los sabores tengan mucho más, se concentren más y estamos listos. Muy bien, entonces podemos decir de alguna manera que el tip es no solamente preparar bien la bolsa, sino que a la hora de tener ya los ingredientes de la ensalada, también dejarlos para que vayan como que soltando esos saborcitos. Nosotros me encanta esta receta. Ana Belli, felicita a todas las madres en este mes de mayo por ser un pilar fundamental en el hogar. Ana Belli, 60 años de magia y sabor. Presenta. Así es, nos presenta precisamente Ana Belli este segmento y usted ya está viendo en pantalla ese pescado al papel con ensalada de mango que está deliciosísimo. Le digo el paso a paso para que usted también pueda realizarlo. Colocar los filetes de pescado en papel y marinar con ajo, vino, orégano, romero, aceite, sal, pimienta y realizar una bolsa con el mismo papel. Luego llevarlo al horno por 15 minutos a 350 grados. Para la ensalada en un tazón o licuadora puede usted mezclar el jugo de naranja, limón, cilantro, jengibre, sal, pimienta. Mezclar y agregar el aceite en forma de hilo hasta unificar la mezcla. Y por otro lado también puede usted cortar en cubos, mango, cebolla, aceite, perdón, chile, pimiento, pera. Agregarlos en un tazón y mezclar con la salsa antes realizada. Para servir la ensalada, colocar el filete de pescado y terminar con un poquito de ajonjolí para darle ese toque espectacular. Y aquí todo el mundo está, pero mire como los perritos cuando ya los van a servir el concentrado. Se ve deliciosísimo. Aquí ya no podemos más con este sabor, esta cosa deliciosa, chef querido. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y como les digo, es una receta bastante práctica que estoy seguro que la podemos realizar en casita. Así que no hay ningún problema para por qué no hacerla hoy o incluso mañana para ir a comprar nuestros ingredientes. ¿Y alguna recomendación que nos quiera hacer para poder hacer esta presentación espectacular que acabamos de ver ya con esta delicia? Bueno, basta. Annabelle, felicita a todas las madres en este mes de mayo por ser un pilar fundamental en el hogar. Annabelle, 60 años de magia y sabor, presentó. Bueno, cositas bastante prácticas. Consigamos los ingredientes más frescos y si no, congelémoslos. Consejo yo, congelo la fruta antes de cocinarla, igual que la verdura. Siempre, siempre congelarla. ¿Pero la pela y la congela y la pone preparada ya, por ejemplo, en este caso como en los cuadritos o deja la fruta tal cual y luego ya le haces y cortes o como sea? En lo particular prefiero cortarla para que no sea tan difícil y sea mucho más fácil descongelarla. Entonces eso es lo más práctico y obviamente pues hacer esas bolsitas y tenerlas en el congelador que estoy seguro que les va a salvar la vida. Me encanta, mi querido chef. Nos vamos a un corte comercial, le agradecemos como todos los días que nos acompañen nuestro chef consentido de esta cocina. Así que hacemos esta pausa comercial y al rato y nos comemos todo ese pescado delicioso que cocinamos para ustedes.